Ya, a ver, ahorita me lo vas a hacer bueno, ahorita que mi hermano sepa lo que anda haciendo, porque ahorita me voy a vestir. ¿Y todavía te estás viendo? ¿Y de qué? ¿Estás rodeado, mamá? ¿Estás rodeado? Que viera el problemista que ha pasado, ¿eh? ¿Qué te pasa, pues? Yo te veo algo enojado, te veo. ¡Cállate! ¡Uy, chica, vos! ¿Y qué les pasa? Perdóneme, mami, les falta respeto, pero mire. ¡Qué tiro, Mario! ¡Cállate! Dígale que se calla, pero... ¡Cállese, hijo! ¡Córtese bien! Mire, yo venía... ¿Usted sabe lo que está pasando con Daniel? Sí, yo entiendo. Yo venía a dejarle un regalito. Yo creo que usted vio que David vino a sacar algo. Sí. ¿Qué sacó? No se fijó. No, yo no me fijé. Y yo le traía un peluche bien bonito. Y... Yo de cariño le dio a mi peluche. ¡A el peluche! Sí. ¡Te calla, vos! ¡Cállate, David! ¡Cállate, David! Y entonces le dije yo, hagamos un trato. ¡Hagamos un trato! Le dije yo, este... Yo no le doy quejas a mi mami de lo que hiciste antes. Me hace el favor de ir a ver si la Diana está en la casa y yo, y yo, este, para yo ir y me van a sacar el regalo. Pues cabal lo hizo. Allá fue de chambrosa a decirle a la Diana que yo ya andaba como que era loco. Y resulta que yo, yo, el bobo, agarro el regalo y voy y se lo doy a la Diana y le había echado un gran morro como que era la cabeza de María Hueberta así, miren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grady! ¿Y por qué andaba haciendo eso? Y miren, le echó un peluche choco y le echó uno calcetín de choco y le echó, este, una llina. Y eso es para que lo regañen, no es para que hagan de chistar. Pudito lo que haces, David, pues sí, claro. Pudito lo que andas haciendo, David. Imagínate lo que lo haces pasar a uno, David. Grandes vergüenzas. Y eso no es nada. ¿Qué crees que después cuando...? Eso no es nada, mire, tan bien. ¿Qué puede pensar la Diana, vos? Lo guarda. Y ahora sí, bien bravo, me salió. ¿Cómo nací? ¿Nací va a enojar con el que este dice? No, David. Eso no lo tenés que hacer hoy. Eso no es nada tan bien después de decirles a ver qué cosas a la Diana, ¿no? No, David. A la próxima vez que lo haga... Ahorita no lo voy a castigar hoy, pero a la próxima vez que lo haga, entonces sí lo voy a castigar. La vez pasada le dije que yo me andaba besando por la onca. Y que eso es pura mentira, es el inventor. Lo que dice él es que solo para ver los platos que hacemos. Chulo. ¿Qué bonito lo que podés, verdad? Ahorita te estoy dando con esto, la próxima vez no te voy a dar con esto, dice. Chulo David. Chulada lo que podés. Bueno, yo oigo que salen y oigo lo que le dicen a él eso, pero yo no me imaginaba que era lo que él anda haciendo. Chulo lo que podés, David. Pero yo le voy a castigar a David, lo voy a castigar. Lo que le va a pasar por no castigarlo con cincho o con chile o lo que sea, que mañana lo voy a poner a lavar ropa de él. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pasen adelante. Buenas tardes. Ojalá que no vaya a pasar lo que creo que va a pasar, David. Qué bueno que está la niña de tú, mira. Ajá. Están los nejos? Pero sí, yo estoy hablando y otro problemita. Viera lo que me acaba de decir esto. Va usted defendiéndolo. No sé de nada. Sí, pero por pronto me pasa eso. Yo creo que ahora sí te va a tocar. ¿Y qué les ha hecho a ustedes David también? O sea, pero es una bromita y algo medio pesadita. Sí, él lo toma como broma, pero la verdad yo no siento que eso sea broma lo que él dice. Por eso venimos a hablar con usted acá, para que usted no sé si lo va a castear, no sé qué le va a hacer, pero nosotros salimos con la oportunidad de venir a hacer. Debería de contar, porque la verdad siento que para la edad que él tiene, no tiene que andar haciendo eso. No, pues sí, claro, tiene razón de, pues fíjese de que, bueno, ¿cómo es así? Yo me lo encontré a él, ¿verdad? Tuve un problemita ahí, me lo encontré a él, vino él y me habló conmigo y todo. Y pues me, luego se fue y me dijo que andaba sucia, se fue. Supuestamente le fue a contar a la Olga que ella andaba sucia. Vino la Olga y me mandó una ropa, que allá anda la Olga. Entonces, cuando llegó un del mío a dejarme una ropa que la Olga mandaba, me dijo que la Olga había dicho que yo padecía fotos con la misma ropa, que padecía mendiga, o sea, yo con problemas y todo eso, me alteré y yo le fui a reclamar a la Olga. Entonces, tuvimos problemas con ella y después pasó lo que lo que había dicho no era ni cerca lo que la Olga me había mandado. Porque, inclusive, él pasó diciendo que lo había hecho por picardilla, dijo que lo había hecho. Y yo la verdad siento que cosas así lo he hecho un problema más grande después. No, pues sí, claro que sí. ¿Estás capaz que viera a decir que yo le quería dar a alguien con el problema? El problema es ese, que puede haber alguien que sea más enojado que yo y hubiera causado un problema más grande. Ese fue algo más grande después y fue eso vinimos a decirlo. Nosotros le contamos a José, pero dijo que le iba a contar y le había dicho nada todavía. Mira, pues, el trato que hicimos fue, como ya les dije, el trato que hicimos fue que, que, este, yo le iba a perdonar, como vi que ustedes más o menos resolvieron el problema, no sé cómo se dan. Espero que él me hiciera el pali y sabe cómo te darán bayoncada. A eso va porque te va causando más problemas todavía. Ya son tres grandes cosas te vas haciendo. Sí, y lo peor que apenas es un niño. Un niño y pues, cualquier gente le cree. No, pues, sí, pero, bueno, yo les agradezco mucho, pues, porque me han venido a decir, porque son cosas de que uno va, ya, ya después uno los pone, pone, como el dicho. Vamos a la obra, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, el castigo que le voy a dar ahorita, David, ahorita. Apúrese. Váyanse a la escoba y póngase a barrer. Y a la próxima vez no va a hacer ese el castigo. Y póngase a barrer y deje bien barrido. Y que les pide disculpas a las bichas. Y se disculpa después de las muchachas, oiga. Porque es una vergüenza, oiga. Lo que lo hace pasar a uno. ¿Entendido, David? ¿No respondes? ¿David? ¿Entiendes? ¿No entiendes? A llorar se pone, como que uno dejo le dice. ¿Entendido, David? ¿Oíste bien lo que te dije, va? Y el castigo, va. Porque después yo voy a poner otra forma de castigo, oíste. Tantas huevadas, siempre anda poniendo quejo. Sí. Voy a barrer aquí, pero que ya no voy a entrar a filial. Este va a morder a vos. Porque ahorita voy a llamar a la Diana. Para que te aclaralas. A llamarla. Y aquí estamos cerca. Diana. Uy. ¿Qué pasó? Y antes, pedirle disculpas a las muchachas, David. Quiero que por favor les pida disculpas a las muchachas, oíste, de eso que has andado haciendo. Y decirles que ya no lo van a volver a hacer también. Sí. Puede ser. Pero pida disculpas. Pídale disculpas. Pídale disculpas a las muchachas, David. Va, que no te cuesta, pero no han inventado chismos, no te cuesta. No, no, no. David. No, no. Pídale disculpas a las muchachas. No, disculpas, Karen. Por eso me leí. Pues, sí, no puedo guardar rencor a usted porque es un niño y todo, pero sí, antes de que invente algo, primero piense las cosas porque usted ya tiene sus añitos y ya puede resumir los problemas que va a causar con lo que está haciendo. No, y lo peor es que el problema está en que le traen problemas. No, sí, a mí, pues, yo lo, yo, entonces, disculpas, simplemente decirle que no lo vuelva a hacer porque los problemas no son solo para su mamá y para lo que le dicen, no que para él también porque a él después le puede hacer más conceptos. Claro que sí, sí, no, en verdad. ¿Y por qué le ando poniendo en vergüenza? Y a la Liana la llamé yo, miren, la llamé yo para que le confirme que sí es cierto. Sí, es cierto y si no lo castiga, pues, él va a seguir así haciendo lo mismo y lo mismo y va a ser igual que Carmel y a su puesto. ¿Cómo Carmel? Sí, él dejó recién vergüenza y nos salió a cuestillarnos. ¿Qué es que le di? Sí, antes buscaba que solo porque usted no estaba conmigo, no se le iba a pasar a venir. Si yo fui la única que le traigo la cara cuando llegó a decir eso. No le va a creer? No le va a creer? No le va a disculpar también? Si claro, ya te dije, simplemente no lo vuelvas a hacer, porque después vas a salir afectado. Yo le disculpa la diante. Si está bien, pero... Yo le voy a pedir que otra vez no hagan esas plumitas, porque sinceramente nadie me gusta. Yo sé que a usted no es poco le va a gustar, si un día le van a hacer una troma a usted también. Y primero que nunca lo voy a hacer otra vez. Vaya, está bien, porque si no ella sabe que yo después lo voy a castigar. Porque eso no es castigo, eso no es castigo. Pero la próxima vez ya sabe que lo voy a castigar con el cincho o dándole otro castigo. Oiga. Bye. No pues gracias a usted también y Jesús por habernos escuchado pues. Pues si, saben. Son grandes los problemas. Imaginen la llame hasta con Carmelo viene a salir ahora, que ese maito llame aquí en este tipo. Yo creo que quizás a todas quizás. Si, la verdad. Imagínese, supuestamente se va. Anda ahí que llega a la casa, pero yo sé que con otras intenciones va. Viene Caro, viene a contar lo que pasó. Imaginen y ahora viene la llame. Es un lugar sinvergüenza. Si, yo le conté a la novia mía y los muchachos no me creyeron. Dijeron que eran mentiras, que como iba a hacer a Carmelo, si había respeto. Si, le falta bastante respeto a uno. Si, le falta bastante con las mujeres, pues aprovechándolo del momento. ¿Cuál es nombrecito que se encarga? Si, el maito. Carmelo. Y me dijo que Carmelo anda donde quiera. Oye, pero... Si. Ay, es un muñeco. Ni Ed筠. Si, ¿nous qué va a hacer? Y ustedes, ¿qué va a hacer? Mi hijo de puta. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. No, Allamica. Es que no le van a dar perci backwards al respecto. ¡Vaya, vaya, vaya! La limpia lo tanto, pero la tranquilicious. A ver ese cuerpo, que se va a mostrar las cosas tan сразу. Es que a la llame nadie le va a dar perci кр كان antes de respeto. Es que a la llame, nadie le van a dar perci Europa al respecto. Sí, pero ustedes tienen que obedecer también. Nosotras no le hemos enseñado llamar la llame. A ver. ¡Agruction! A ver, a ver. arregle las cosas de otra manera no así le dije que no le dije que no pero es que pero es que mi amor a todo el mundo solo así reclamele imagínese que usted va enojado y vos seguís cantando cálmese de ahí así no hijo no me voy a escuchar entiendas como vos crees que va a hacer eso no mami es que ese maño tiene que tener paciencia el viejo rabo verde tiene que andar molestando usted tiene que tener paciencia pero no intento tocar pero hasta eso es que lo hacía José es que lo hacía José o sea que así lo intentó que lo lo veía no sé si lo hacía no tanto era de sobrepasarse con uno yo no sé por qué es así no yo no sé es cierto que el hombre pero no es para que se aproveche de los míos y lo peor es que son ustedes amigas supuestamente de mi mami y como van a estar conmigo pues si es el detalle al rato está vos yo cuando intento yo cuando intento yo cuando intento vamos a echarle firulaya ah bueno ya se me lo prestas vos shhh estés quieto hijo estés quieto llevaste firulaya no de verdad no hijo no lo que dije entiendas entiendas haga caso así no se van a ver las cosas hasta que sean unos dos planazos le voy a saltar no José no ese señor es cierto va a ser más grande los problemas José me baje entonces yo voy a ir pero lo voy a ir a buscar lo voy a ir a buscar vos callate bichito mirulay deja de estarlo terminando el marco puede venir a meter un problema más grande eso es lo que viene pues que solo siempre le cuesta nada es solo decirle que no se propase y ya pues porque sabe que hey carmen te tiene su marido eso no lo entiendo yo no respeta a nadie claro que si yo no respeta a nadie le vacío nada mía si si así es no respeta a nadie me me lo la la Gracias.